Por acá nos dicen a través del Twitter, Félix Mulato. He visto personalmente el trabajo de Adra. Son personas muy dedicadas. Saludos, Natalie. Excelente tu programa. Muchísimas gracias. Él acota el hashtag o lo agrega cerca de ti 2015. Hoy estamos utilizando la etiqueta soluciones cerca de ti. Para todos los que quieran también participar a través de la red social Twitter. Tenemos una pregunta en el aire que nos interesa mucho. Quizás sabemos la respuesta, pero no sabemos cómo llegar a esto. ¿Necesitamos hoy más que nunca en Venezuela esperanza? Ciertamente. Necesitamos muchísima esperanza. Y para eso estamos trabajando nosotros. Queremos brindarle soluciones que aún en medio del caos, aún en medio de lo que puede estar sucediendo a nuestro alrededor, no sé, en una cola, a lo mejor algo más dentro de ti, algo espiritual, tenemos una esperanza que queremos darle soluciones a sus problemas, solo que necesitamos que nos abran las puertas para poder saber y conocer cuáles son esas necesidades. No solamente a lo mejor de alimento, de vestido, pero hay una necesidad también espiritual. Que nosotros podemos colaborar, brindar y darle esa esperanza que todo ser humano necesita. Así es. No solo lo material es importante, sino que lo espiritual. Si no estás llena espiritualmente, no importa lo que suceda alrededor, te va a dar igual. Y vas a estar vacío. Así es. Porque la salud no es nada más la salud física, sino la salud mental y la salud emocional. Y todo eso también pasa por tener un desarrollo espiritual, independientemente de en quién o qué se crea. Pastor, ¿a dónde va un pueblo o en qué se convierte un pueblo sin esperanza? Oye, al caos. Eso va directamente al caos. ¿Por qué? Porque si tú ves a una persona que está cabizbajo, anda por las calles y como que no tiene ninguna solución a su vida, no tiene ningún norte, solamente con que un joven, que es lo que hemos visto, hemos observado, tenemos diversos testimonios que nos llenan de emoción. Cuando una persona va allí y te dice, mira, yo iba directo a quitarme la vida. Porque eso sucedió ahí en Chacao. Un señor que iba directo a quitarse la vida y se consigue con unos muchachos. Señor, señor, venga, queremos tomarte una foto. Estamos recolectando sonrisas. Sonríe, Dios cree en ti. Dios está cerca de ti. Cuando él observa eso, él nos contaba después, él decía, Dios, Dios está cerca de mí. ¿Cómo es eso? Y los muchachos tuvieron la oportunidad de hablar con él y entonces ahora él dice, bueno, mire, yo iba, no tengo rumbo para mi vida, pero ustedes me acaban de salvar la vida. ¿Y eso por qué? Porque yo iba directo a quitarme la vida, iba a tirarme al metro, porque ya no tengo esperanza ni solución para mi vida. Los muchachos lo abrazaron, oraron con él y le brindaron una sonrisa. Y como eso hay diversos testimonios. ¿Quién los consigue? Los mismos muchachos. Evidencia de esto que ustedes saben, que Dios está realmente cerca de ti. Quizás no lo veas, pero se manifiesta a través de personas que llegan en el momento adecuado con la palabra adecuada y te hacen quizás voltear la mirada y ver que sí hay esperanza luego de todo esto. Esto es algo muy bonito, esta recolección de sonrisas, aparte una de las iniciativas que llegaban a cabo las personas que trabajan en este programa social cerca de ti, del cual tú eres representante acá en Caracas. Cuéntanos de eso, ¿cómo ha sido específicamente esa actividad que realizan? ¿En qué consiste? Bueno, es un voluntariado que participa durante toda una semana, generalmente es la primera semana de agosto, que nosotros donamos, yo también participo como voluntario, y en diversas actividades, digamos que nos apuntamos o nos anotamos en la actividad que más nos gusta. Puede ser una jornada de salud, porque a lo mejor tú tienes algún conocimiento médico y entonces participas y las personas acuden a ti y las personas que van allí, tú le das, miras tus recomendaciones como especialista, además puedes estar en los semáforos, robándole sonrisas a las personas, porque a veces estar en una cola, el semáforo no cambia, queremos llegar. ¿Y cómo lo hacen? Porque me imagino que hay muchas personas que reaccionarán a la defensiva. Sí, bueno, nosotros siempre llevamos una sonrisa por delante y a veces la sonrisa es la que nos abre la puerta, porque si vamos igual que todos los demás, inmediatamente hay un choque entre las personas y nosotros, ¿no? Entonces, por eso nuestro esloga siempre va a ser sonríe, Dios creen ti, y nuestros voluntarios van delante siempre con una sonrisa. Y entiendo que van recolectando fotos con estas personas que sonríen con ustedes. Exactamente. ¿Y qué hacen luego con estas fotos? Las montamos en nuestras redes sociales, que son arroba cerca de ti, BZLA, y en nuestro Facebook, que es cerca de ti, Venezuela. Y fíjense que estas son iniciativas que parecen, por decirlo de algún modo, un poco tontas, bastante sencillas, pero en la sencillez está muchas veces el verdadero poder de las cosas, el cambio que se necesita, porque quizás usted va en esa cola, llegan estos muchachos en algún momento, se toman una foto con usted, que usted no sabe ni siquiera de dónde fue que salieron, y es algo que le va a quedar en su cabeza durante todo el día. Es un recuerdo bonito que lo va a hacer reír cada vez que lo recuerde, que digamos que piense en ello. Y en cierto modo esto cambia la realidad de las personas, aunque sea por algunas horas, o quizás por algunos días, mientras todavía tenga la capacidad de recordar ese momento. Más allá de esto, de esto de la recolección de sonrisas, ¿cómo trabaja ADRA en nuestro país para sembrar esta esperanza que tanto necesitamos hoy? Bueno, realmente ADRA trabaja prácticamente todos los días del año. Nuestro voluntario, nuestros hermanos, porque tenemos alrededor de 1.300 congregaciones en toda Venezuela, la Iglesia Adventista. Entonces, en cada lugar donde está ubicada la Iglesia, pues motivamos a nuestros hermanos este tipo de acciones, este tipo de actividades en bien de los vecinos, en bien de la comunidad, precisamente, para llevar ese mensaje de esperanza. Entonces, nos organizamos, vamos cada día capacitando a nuestros voluntarios, integrándolos. De hecho, nosotros estamos formando cada día más en Venezuela lo que llamamos los grupos de rescate de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que son organizaciones humanitarias que se especializan en áreas específicas. Ahorita tenemos alrededor de unos 13 grupos voluntarios de rescate en Venezuela. Pero entiendo que también ustedes tienen voluntarios que no necesariamente son adventistas. Correcto. Exactamente. Que incluso profesan otras religiones. Sí, claro, por supuesto. Entonces, por ejemplo, los grupos voluntarios, en los grupos tenemos jóvenes adventistas y jóvenes no adventistas, pero que de una u otra forma quieren involucrarse para atender y ayudar en alguna labor social y prepararse. Ellos están especializándose precisamente para atender cualquier emergencia, cualquier desastre que pudiera ocurrir en nuestro país o ayudar, o fuera del país, porque hemos ayudado en otros lugares. Adra tiene un lema que es muy bonito. Además, significa o dice, cambiando al mundo una vida a la vez. Una vida a la vez. ¿Qué significa esto? Lo vamos a aclarar al regreso de esta pausa. Ya volvemos.